La Secretaría de la Producción, conjuntamente con la Asociación Rural de Maipú, la Unidad de Ejecución Rural, FUMAFA, Unidad Ejecutora Local, llevaron a cabo la entrega de dosis de vacunas antirrábicas, antiparasitarios, agujas, jeringas, material informativo y certificados destinados a aquellos animales que viven en zonas rurales. Es un trabajo en conjunto que se viene realizando todos los años con la Asociación Rural, la Municipalidad y la colaboración también de todos los vacunadores de la UEL, que es la Fundación Dastosa. Bueno, consiste en tratar de extender lo que se está trabajando a nivel urbano, llevarlo a la parte rural, con medidas de precaución y prevención de enfermedades que son transmitidas de los animales al ser humano. En este caso se va a trabajar sobre rabia y sobre la hidratidosis o otras parasitosis que se producen a nivel de los caninos en la parte rural. Sí, como bien dijo Jorge, se hicieron la entrega de las vacunas antirrábicas, de antiparasitarios, de material informativo, jeringas, agujas y certificados para todos aquellos animales que vienen en zonas rurales. Es importante siempre la prevención de las enfermedades. En este caso la rabia se previene mediante lo que es la vacunación y en caso de la hidratidosis, que es una enfermedad parasitaria, se previene educando a la gente, concientizándola de que los animales no deben comer vísceras crudas ni hígado. Cuando las personas vean que las alturas estas contienen unas vesículas de agua, unos quistes, no se los deben dar a los animales porque ellos pueden ser los quistes de hidratidosis, quistes hidratídicos y así los animales enfermarse. La entrega de antiparasitario es para matar las tenias que podrían llegar a tener los perros desarrollados en el intestino y así evitar que estas enfermedades se propaguen hacia el hombre, que con acariciar a un perrito podríamos llegar a levantar y enfermarnos. Sí, se viene haciendo ya otros años, pero como novedad, hemos tratado, al ser uno de los pocos partidos que extiende estas campañas a nivel rural, son esos olvidos que se generan sin darse cuenta a nivel estatal, hemos tratado de elevar toda esta propuesta también al Consejo Asesor de INTA, trabajar con los demás partidos, inclusive tratamos a nivel provincial ya de tramitar algún plan de piloto que sea para Maipú para extender no solamente esto, sino todas las prevenciones de enfermedades rurales que generan tanto problema al empleado rural como a la gente de la periferia de los pueblos. Entonces se está trabajando en conjunto como para generar una campaña a nivel de colegios, a nivel de colegio rural y a nivel de todo lo que es el ámbito de un partido, para que, bueno, con medidas precautorias como contó acá Sabrina, tratar de evitar los daños que se producen en los chicos, que lo sufrió o en su familia tuvo ese inconveniente, saben la problemática que es, como así la triquinosis, podemos nombrar la leptospirosis, o sea, varias enfermedades que son cotidianamente habituales a nivel donde existen animales y que creo que de parte del Estado falta una herramienta más para trabajar en esa prevención. Fueron entregadas 400 dosis de vacunas antirrábicas y también antiparasitarios para los animales. Bueno, agradecer a toda la gente que, como la Fundación, vacunadores que lo hacen en forma gratuita, que colaboran en su trabajo habitual en hacer llegar, por lo menos, alcanzar al productor rural esa herramienta y también como medio de información y educación, porque ellos van a llevar un folleto, la Asociación Rural va a mandar mail a los productores para que tomen importancia y quiero destacar también que los productores lo pusieron como uno de los temas a tratar también la prevención de esas enfermedades en todas las reuniones que tuvimos a nivel provincial o nacional. O sea que el productor de campo tiene que tomar esa importancia del empleado rural y de ellos mismos que viven en el ambiente rural. Mira, en la INES hasta el momento fueron vacunados alrededor de 300 animales. Finalizó lo que es en los CAPS, en los Centros de Atención Primarios de la Salud. También lo hicimos en la localidad de Las Armas y de Santo Domingo. Pero todas aquellas personas que en los días que nosotros estuvimos haciendo la vacunación no lo pudieron realizar, pueden acercarse por la oficina de bromatología, que se encuentra ubicada en Madero 383, y solicitar la vacuna. Sí, en poco tiempo sí nos vamos a trasladar. Por el momento la oficina de bromatología se encuentra acá en Madero y sí se trasladó allá al quirófano, que se están haciendo las cirugías los días martes y jueves por el horario de la mañana.